El Consejo de Gobierno destituyó hoy o prescindió de los servicios del expresidente ejecutivo del INCOFER, don Mario Arce, a quien le agradezco los esfuerzos y la labor realizada en estos 10 meses. Esto debido a una recomendación de parte del ministro rector de la necesidad de reemplazar a don Mario debido a que no estamos satisfechos con el progreso en los proyectos de INCOFER porque sí, pensamos que el INCOFER y toda la obra de infraestructura ferroviaria de Costa Rica no estaba avanzando a la velocidad y los proyectos no tenían la calidad que caracteriza a este gobierno.